Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy hay un tiburón en la piscina. ¡No! ¡Ha sido beca! Pero esto ha sido una broma del pasado, y ahora el gatito Toque se ha convertido en un tremendo impostor. ¡Ha colocado un tiburón en la piscina! ¡Y vuelve a atacar al ninja y a beca! ¡Están indefensos! ¡Ese tiburón malvado está navegando en la piscina y puede atacar al ninja y a beca en cualquier momento! ¡Tened mucho cuidado, gatitos! ¡Lo ha colocado Toque! ¡Ay, Dios mío, se va a comer a beca y al ninja! ¡Tened mucho cuidado! ¡Tened mucho cuidado! ¡No lo ven, chicos! ¡Como veis, ellos están jugando en la piscina y no se enteran! ¡Incluso hay fuegos artificiales! ¡Pobrecitos! ¡No se enteran que hay un tiburón en la piscina! ¡Tenemos de ayudarlas, chicos! ¡Tenemos que sacarlos de esta piscina! ¡Vamos a sacarlos! ¡Menos mal que no habremos conseguido sacar el tiburón! ¡Ya se los iba a comer! ¡Se los iba a comer, chicos! ¡Habéis salvado vuestra vida! ¡Y todo por culpa de Topo que harán gastar una broma! ¡No puede ser que haya colocado ese tiburón en la piscina! ¡Vamos a sacar a Jinje y a Beca! ¡Pero bueno! ¡¿Qué haces, Beca?! ¡Has explotado el globo de Jinje! ¡Y ahora Ángela se ha vestido de policía de nuevo! ¡Vamos a llevarle aquí a hacer sus tareas, chicos! ¡La patrulla policía ha vuelto! ¡Vamos a llevarlos todos al agua! ¡Es hora de darse un buen baño, chicos! ¡Ay! ¡Está esperando Jinje, que también está hecho un asco! ¡¿Dónde te has metido, Jinje?! ¡Estás muy sucio! ¡Beca también está sucísima! ¡La vamos a subir aquí a la caja! ¡Es la vigilante de la casa! ¡Desde esa doble caja, Beca vigilará a todos los gatitos que estén haciendo sus tareas! ¡No! ¡¿Qué te ha pasado, Ben?! ¡Se te ve muy triste! ¡Pobre Ben! ¡¿Qué le habrá pasado?! ¡Parece que nadie quiere jugar con él y por eso está tan triste! ¡No! ¡No es que tenía que ir al baño! ¡Ben tiene que ir al baño! ¡No se aguanta! ¡Por eso estaba tan triste! ¡Beca! ¡No mires! ¡¿Pero qué haces ahí, Beca? ¡No mires! ¡Lo estás viendo la pichurra, Ben! ¡No! ¡Eso no se mira, Beca! ¡No mires, Beca! ¡No mires! ¡No mires! ¡Ben está haciendo sus necesidades! ¡Mientras tanto vemos que Ginger y todos se están bañando! ¡Vamos a llevar al huerto a Ángela! ¡Tenemos que trabajar y conseguir la comida para mañana! ¡Vamos a echar las semillas, chicos! ¡Y echamos bien de agua como siempre! ¡Qué bueno! ¡Seguro vente consagramos unas buenas lechugas para mañana! ¡Vamos, Hank! ¡Tú aquí a jugar con las canicas! ¡¿A dónde vas?! ¡No, Ben! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me has estropeado el baño, Ben! ¡¿Tú sabes lo que cuesta un baño como este?! ¡Y ahora tengo que pagar y me quedo muy poquito en monedas, chicos! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Parece que Beca ha conseguido un premio! ¡Sí, ha conseguido mil viajes! ¡Beca es genial! ¡Y además ha conseguido el uniforme de baloncesto! ¡Qué guapo, Beca! ¡Con ese uniforme podrás hacer mucho deporte! ¡Vamos a hacer los viajes diarios, chicos! ¡A ver si tenemos suerte y me tocan buenas cosas! ¡Inyecciones! ¡Queso! ¡Semillas! ¡Y más monedas, chicos! ¡Me estaba quedando pobre! ¡Necesitaba más monedas! ¡Y ahora iremos a la zona de la paleta de pintura! ¡Aquí es donde me han tocado las mejores cosas, chicos! ¡Más monedas! ¡Genial! ¡Unas bananas! ¡Para desayuno! ¡Y un micrófono para gigante, Beca! ¡Vamos a poner aquí a Beca jugando con su juguete favorito! ¡Los Etno! ¡Y ahora vamos a llevar a los gatitos y a sus amigos al almuerzo! ¡Hay que comer, chicos! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Faltas tú, Ben! ¡No te quedes ahí solo! ¡Vamos a hacer el primer batido con la fruta mágica! ¡Ya sabéis que la fruta mágica tiene unas proteínas mágicas increíbles! ¡Pueden convertir cualquier alimento mágico! ¡Y veis que han mezclado la fruta mágica y chocolate y deseos de un pigote gigante! ¡Ven! ¡Vamos a poner kiwi con sushi! ¡Vamos a guardar la fruta mágica para otro día, chicos! ¡¿Qué haces, Tom? ¡No! ¡Madre mía, qué asco! ¡¿Qué ha hecho Tom? ¡Le han tirado un adulto de una vez en la cara! ¡Eso ha sido asqueroso! ¡Qué asco! ¡Qué asco, Tom! ¡Y además es que lo liga dando peste! ¡Vamos a poner piña, chicos! ¡Y pondremos una cebollita! ¡Y este será para Ben! ¡Parece que no le gusta tampoco! ¡Vamos a poner el pollo, chicos! ¡Y el plátano! ¡Y esta será la última mezcla! ¡Vamos a poner el pollo, chicos! ¡No! ¡Se ha hecho de noche, chicos! ¡Esta es una nueva, nueva animación que hemos desbloqueado! ¡Es genial! ¡Qué chula! ¡Y ahora con esta nueva animación quiero enseñaros este nuevo capítulo de Pequeño Gatito en la vida real! ¡El Pequeño Gatito se ha golpeado! ¡Se ha hecho mucho daño y tiene chinchones en todo el cuerpo! ¡Dios mío! ¡Tendremos que curar al Pequeño Gatito! ¡Vamos a quitar esos chinchones que tiene que le están doliendo muchísimo! ¡Pobrecito! ¡Ya se están desinflando los chinchones, fijaos! ¡Ahora tendremos que vendar al Pequeño Gatito! ¡Está enfermo! ¡Debemos de curarles, chicos! ¡No te preocupes, Gatito! ¡Te voy a curar ahora mismo! ¡Te ponemos tus vendas! ¡Y vas a quedar estupendo! ¡No te preocupes! ¡Pronto podrás jugar con tus amigos! ¡Bien! ¡Ahora te voy a poner el casquito de bomberos! ¡Y lo vamos a meter en una mochila, chicos! ¡Vamos a ir al colegio! ¡Metemos todos los artículos! ¡Ya tenemos la mochila preparada! ¡Y el Gatito puede ir al colegio! ¡Vámonos! ¡Y esta ha sido la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Ya Pequeño Gatito puede ir al colegio solo! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete y déjame un like!